Romero para Julián, se manda al área Álvarez, busca enganchar, enganchó, jugó hacia adentro Tiene el gol de Zurda y arriba desviado, lo perdió Increíble el gol que se acaba de perder, Shukuleri, lo pierde River Perdió Varela la salida, la regaló, la recupera Álvarez, se viene a River, se viene Romero, el remate de Bryan, saque de arco Mucho más cerca River en este segundo tiempo Allí da la hora del lustro, va Rojo, Rojo, Gabriel de Boca, marco Rojo Allí va Álvarez, atajo a Rojo Armani con esta tensa mirada de Ramírez, va por el segundo Ramírez Está confiado, allí va Romero, ¡afuera! Lo mal que le pegó Bryan Romero Pilba, Pabón, Pabón, Pabón ¡Gol! Boca, Pabón Boca se va a quedar con el Superclásico Allí va Martínez ¡Ay! De River con suspenso Así va Izquierdo Remato violento Izquierdo ¡Gol! ¡Gol! Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol de Boca, de Boca, de Boca De Izquierdo Le rompió el arco Armani Boca Juniors Elimina en el vuelo directo a River Boca, Boca, Boca es el grito Boca por penales A Boca, va a eliminar a River Rascal está muy pendiente de que Varela no sea protagonista de esa circulación Lo perdieron a Medina Llega Tevez al área Vino al centro ¡Teve! ¡Gol! ¡Gol! Y va para Pabón habilitado Llega Tevez para el segundo palo Vino al centro La quiere para Calmendra ¡Villa! Fabra Aquí va con la pelota Fabra Sigue Fabra Fabra Centro de Fabra Izquierdo ¡Señoras y señores! Ahí saque de arco para el equipo de Gallardo Peligrosísimo Porque la pelota quedó Atención con el centro Sigue en Chile Y saca el centro ¡Oh! Bolo Rossi no pudo Montiel ¡Señoras y señores! Fabra ¡Sí! La zurda de Fabra Atajó lo que era el empate de River ¿A dónde fue? Le dice Leo Ahí va Villa ¡Señoras y señores! Saque de arco para River Se ha salvado El equipo de Gallardo Tevez libre Va a quedar Almendra ¡Señoras y señores! ¡Se viene Tevez! ¡Tevez! ¡Señoras y señores! ¡Bien por Leo Díaz! ¡La tapada de subida! ¡Señores! ¡Tevez va a quedar libre! ¡Tevez! 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 ¡Ha salvado! ¡Ha salvado a River! ¡Mueve el arquero de River! ¡Tevez! ¡Tevez! ¡Gol! ¡Montiel! ¡Montiel! ¡Gol! 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 ¡Señoras y señores! ¡Carduna y Díaz! ¡Carduna! 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 ¡Álvarez! ¡Gol! ¡De River! ¡Ahora! ¡Izquierdos! ¡Izquierdo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Poncio! ¡Atajó Rossi! ¡Señoras y señores! ¡Atajó Rossi! ¡Buffarini! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Señoras y señores! ¡Gol de Buffarini! ¡Boca le ha ganado a River por penales! ¡Nadie se había avivado! ¡Adelante! ¡Adelante! Y allá va a Boca, Consalvio. Atención, lo tiene, lo tiene, lo tiene, Carlos. ¡Gol! 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 ¡Se va a adelantar Tévez! ¡Así va! ¡Va Tévez! ¡Va! ¡Ahora se perfila! ¡Rubinay! ¡Gol! ¡Así va Cardona Tajolomba! Eden Nilsson Así se perfila también Va el capitán Bede Nilsson Así se va a adelantar Basalvio All de Boca Izquierdo Suso Andrada Atención Lindoso a las nubes Señoras y señores All de Boca Yuri Alberto All de Inter Izquierdo Que va Gol De Boca Así va va Fernández Gol De Inter Bajará Gol Buena Leo Buena Leo Dice Miguelito Atención Va Peglou Señoras y señores Afuera Pasa Boca A los cuartos de final Acaba de ganarle a Inter 5-4 Afuera Idéntico A Lindoso Inter eliminado Boca Juniors Rival de Racing Cuarto de final La orden del juez Y el partido en marcha Muy buena de Tevez Para Carrizo Atención Sigue Carrizo De largo Victorino Este es Peruzzi Entre dos jugadores Nacionales Después Tevez Que hace un rodeo También Con una pelota milimétrica Parecía que la podía llevar Carrizo hacia la izquierda Tevez Tevez que mete Fenomenal pase para Chávez Vaya muchacho Ahí está el comandante Se viene Chávez Con el cambio Porque ahora si Fuchile tiene un jugador atrás Y va al centro De Tabó Lo pasa el arquero Ahí está Fernández Viene Increíble No puede Romero Cayó Va a caer ¿Dónde va a caer? En el territorio del arquero Adelante A un metro en diagonal La pelota para Pérez Le pone la cortina Viene Fabra Puede ser Ahí está Y Chávez ya había maniobrado Pasó para Pérez Pérez Como la pelota le va atrás Hace de cortina Lo mira Peruzzi No mire Polenta que quería Ahí está ¡Oh! Fernández No pueden achicar hacia adelante Porque la pelota está a esta altura del área Va hacia atrás Y ahora señores Aparece Boca Ahí lo tienen La orden del juez El partido en marcha señores Ahí está Polenta Apretado por Tevez Se viene Meli Saca Polenta Ahí está Pérez El desvío Tapó el arquero Está al gol Viene Otra vez Conde Le saca Vitorino Y aquí No hay fuera de juego No hay fuera de juego Habría que revisar si la tocó Va el bombazo arriba Va el córner Va Señora, señores Se lo pierde Isaurralde Parcial Catavia Gol En esto Bien los deberes El vacío que queda en la mitad de la cancha Fernández explota esa zona Sigue Pavón Al centro cerrado Y está No se puede creer Miren esto Le hace el cambio de pierna ahí Se hamaca para un lado Viene para adentro La exactitud del centro Estaba Buen pelotazo para Pavón Que va Ahí va Pavón Pavón ¡Gol de Boca! Responsable Conde Pero qué bien Qué buen pase Una flecha En profundidad En profundidad Pavón Dos pases Y después la desfile ¿Y el árbitro? 45 minutos Ah bueno Se quiere ir rápido Polenta va Polenta No pudo Orión Señoras y señores Va Tevez Ahí va Tevez Va Gol de Boca Victorino Gol de Nacional Ahí va Daniel Díaz Gol de Boca Así va Fernández Gol de Nacional Pablo Pérez Atajó Conde Tarporra Va Atajó Orión Orión se queda con el balón Así va el zaguero Ahí va Insaurralde Atajó Conde Romero Atajó Orión Así va el colombiano Gol de Boca Otro atrevido Ahí va Va Carvallo Atajó Orión Señoras y señores Va Carrizo Carrizo Gol de Boca Carrizo define la serie Carrizo define Señores Boca Semifinales